Como nunca antes, María Levy rompió el silencio para revelar lo difícil que ha sido para ella haber crecido sin su madre Mariana Levy, pero también cuánto la transformó su pérdida. De niño es muy complicado, ¿sabes? Porque no lo entiendes, o sea, no sé, y en mi caso como que siempre es más fácil evadirlo a sentirlo, porque es algo tan incomprensible y tan fuerte y tan doloroso que dices, no, entonces mira, mira un charco, ya sabes, te distraes en cualquier otra cosa, pero no sé, creo que lo más importante en esta vida es sentir, o sea, hay cosas que están fuera de nuestro control y que nos duelen y que no entendemos y que pues no pedimos vivir, pero al final pues es parte de, es parte de la vida, o sea, la vida es un balance entre sostener algo y dejarlo ir, entonces pues yo creo que lo que me tocó es algo que tiene su complejidad, pero lo agradezco muchísimo porque me hizo ser muy fuerte, me hizo entender que es el amor incondicional, me hizo querer honrar a mi mamá todos los días de mi vida, a valorar a las personas que tengo cerca. ¿Y a tu mamá aquí qué le dirías? Que la amo con todo mi ser, incondicionalmente. María acaba de regresar de una travesía de dos meses por Asia y explicó por qué se fue tanto tiempo. Fue un viaje que salió como un poco inesperado, lo decidí porque, no sé, estaba como un poco frustrada de las fechas navideñas y así, dije, ¿sabes qué? Ya no me voy a alimentar de mí, de que me choca Navidad, voy a hacer algo que me ilusione mucho, entonces planeé este viaje y al final me sentí muy feliz, me fui sola, me sentí muy plena, me conocí, sentí muchas cosas que tenía atoradas que no había sentido, ¿por qué odio la Navidad? Porque no tengo la familia con el papá, la mamá, el perico, el perro, el gato y la camioneta, ¿sabes? Entonces como que te remiten a compararte mucho, ¿sabes? Pero ya entendí eso. La joven ya se reconcilió con su padre, Ariel López Padilla, y con su abuela, Talina Fernández. Yo estoy completamente agradecida por lo que hizo por mí, y la comprendo, y la agradezco, y la honro por haberse echado un paquete muy complicado, y la amo con todo mi ser, y aunque hemos tenido nuestras diferencias, lo que tenemos es amor, y mientras tenemos eso, no le pasa nada. Y no quiso ahondar en la relación que mantiene con Daniela Romo y Tina Galindo, quienes le financiaron un fideicomiso, cuya condición para entregárselo era que terminara de estudiar. Esos son temas punto y aparte, y yo por respeto a personas que estuvieron involucradas en mi vida y que me quieren, pues queda en otro lado. Gracias. 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 Gracias.